y antropología. Nos vamos en vivo a la sede de Torretales, ¿no? A la sede de la Cancillería. Ahí se encuentra Jorge Marlboro. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. Nicolás, buenas tardes. Así es, estamos ubicados en el interior de la sede principal administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se da inicio a esta reunión de alto nivel entre autoridades peruanas y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en los cuales vienen iniciando este proceso de elaboración del estudio multidimensional país, que permitirá identificar las principales barreras al crecimiento y desarrollo del Perú, con una mirada en la economía a través de un proceso participativo que incluye al sector público, privado, sociedad civil, gremios y ONGs. Este estudio viene siendo presentado el día de hoy a diversos actores con el fin de resaltar la importancia de su participación en el proceso. Como vemos en imágenes, esta reunión está siendo integrada, encabezada por la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, y se encuentra al lado del Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. También se encuentra Gonzalo Gutiérrez, el canciller, y Mario Pesine, es el director del Centro de Desarrollo de la OCDE. Vamos a escuchar algunas palabras del Ministro de Economía, Alonso Segura. ...de cualquier analista externo que queramos ver. Pero lo cierto es, también enfrentamos un entorno internacional bastante retador. Bastante retador, y que va a seguir siendo retador en el futuro, pues hay ciertos componentes de estos cambios de tendencia en el entorno internacional que tienen un componente más bien tendencial o más bien estructural. Y esto nos lleva a la necesidad de continuar buscando la implementación de nuevas reformas hacia adelante para hacer una economía cada vez más competitiva, que pueda lograr un crecimiento sostenido en este nuevo entorno y que pueda permitir que sigamos avanzando en este camino al desarrollo. Este estudio multidimensional, Nicolás, es un pilar fundamental dentro de los ejes temáticos del programa País, los cuales están orientados a lograr elevados estándares de gobernanza y diseño de políticas públicas. El estudio también permite al Perú identificar restricciones que empiezan a generar sinergias entre objetivos económicos, sociales y ambientales, pues dará pie al desarrollo de nuevos estudios y revisiones respecto de temas más específicos. Mencionarte, además, quienes también dentro de esta sala también se encuentran ubicados, los ministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. También se encuentra Piero Guési, Ministro de la Producción, y Magalés Silva, Ministra de Comercio Exterior y Turismo. Sigamos escuchando estas palabras del Ministro de Economía. Lo que no sabemos con certeza es, uno, cuán fuerte es el impacto o el condicionamiento que pueden generar hacia adelante en el desempeño de la economía. Y dos, tampoco es tan clara cuáles son las maneras, las formas en que estos factores o estos problemas se interrelacionan. En este contexto, consideramos que la revisión multidimensional que hoy día damos por iniciada brindará al Perú un diagnóstico, no sólo del modelo económico o de las condiciones económicas y sociales del país, diferente y participativo. Es decir, la dinámica de trabajo con la OCDE es una dinámica en que se incorpora a toda la sociedad. Sector público, sector privado, sociedad civil, gremios, sindicatos, academia, ONGs. Es un mecanismo, una forma de análisis diferente que nos va a permitir identificar estas distintas dimensiones de la problemática y nos va a ayudar a delinear nuevas generaciones de reformas que nos permitan hacia adelante mejorar la competitividad del país, continuar mejorando la productividad del país, avanzar en incorporación de innovación tecnológica. en nuestros procesos productivos también, diversificación productiva, uno de los planes centrales de este gobierno. Lograr mejoras fundamentales en capital humano. Se están haciendo grandes esfuerzos en el sector educación, en el sector salud. Pero que creemos que una visión fresca, que podamos, que podamos, en la cual podamos incorporar un diagnóstico que venga de pares de otros, otros países que han avanzado en estas en desarrollo, nos va a ayudar aún más en poder afinar estas estrategias. Y así podría decir, en políticas macroeconómicas, inclusive, que es una de nuestras fortalezas en diseño de política fiscal, de gasto público, construcciones de infraestructura, etc. Es decir, una serie de aristas en las que creemos que todavía podemos, inclusive, seguir mejorando, así sean nuestras fortalezas. El día de hoy, entonces, nos embarcamos en una agenda que va a ser bastante intensa en los próximos dos años, que es el marco del programa País, pero en particular en lo que respecta a esta iniciativa multidimensional en los próximos 18 meses. Pero esto es solo el comienzo de una agenda bastante más larga y que se va hacia el mediano y largo plazo, porque nuestro relacionamiento con la OCDE es de largo plazo y vamos a tener que continuar implementando reformas, diagnosticando y resolviendo los retos que se nos vayan presentando en el camino. Bueno, esta iniciativa y otros puntos de la agenda del programa País que se ha trabajado con la OCDE, hasta el momento ha sido diseñada de manera bilateral entre la OCDE y el sector público y ha sido un trabajo bastante arduo. Pero hoy se abre, como dije anteriormente, se abre a todos aquellos actores, sector privado, sindicatos, sociedad civil, que deseen participar y que esperamos que puedan y quieran participar, porque lo importante acá es poder generar consensos para ver cómo podemos seguir moviéndonos hacia adelante. Los invito, por tanto, a participar de esta iniciativa y en particular y en concreto en esta semana de discusiones y actividades que dan inicio a la revisión multidimensional del país. Es una primera semana en un proceso, como dije, de año y medio, que consta de tres fases. Una fase de diagnóstico, de restricciones y barreras del crecimiento y desarrollo. Un primer estudio que va a contener esto. Una segunda fase de análisis y recomendaciones de política, que durará otros seis meses. Y por último, una tercera fase de construcción de estrategias y recomendaciones para implementación. En todas ellas, esperamos poder contar con la participación activa de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas palabras del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. En esta transmisión simultánea para TV Perú, TV Perú 7.3 Noticias, reunión de alto nivel. La presentación oficial del estudio multidimensional del Perú entre el Centro de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y autoridades del Perú. Con esta información.